¿Cuál es el objetivo de la competencia de la competencia? Están pronosticados, espero estar en los otros dos, seguir estando en los Grand Prix Panamericanos, Centroamericanos, buscar estar en la mayor cantidad de torneos posible. Yo uso un poco más la pierna delantera, tiro un poco más a la cara, si giro pero no giro tan seguido, ella usa más el puño que yo, pero pues al final el peto marco. Voy a seguir, hay una posibilidad de yo bajar, por lo mismo donde no estoy tan pesada y sumaría también puntos abajo. Mira yo voy evento por evento, algunas veces también soy consciente de que me va a ir bien, otras veces no, depende de muchos factores, entonces yo estoy tranquila haciendo mis competencias y ir sumando poco a poco. Gracias por ver el video.